Invertir en vivienda para alquilar sigue siendo rentable a pesar de la crisis. Un estudio señala que serán mayores si el propietario es una persona física y se fundamenta en varios puntos. Uno de ellos son los beneficios fiscales, el tiempo de duración del contrato, los gastos de constitución de alquiler y otros. Si quieres ampliar esta información, dale clic al link de la descripción. Y si quieres enterarte de más noticias inmobiliarias, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y visites nuestro blog.